Gozando, gozando, bailando el bumbón, bailando, bailando el bumbón, gozando, gozando el bumbón. Laurita, Laurita González. Y aquí viene la maquerita que incendia con su calor todos los graneros del condado. Ella es Karina Rodríguez. Y aquí está la Daisy Dux más pequeña y virginal. Ella es Datsy Acuña. Grítame, pero no me dejes, papi. Y aquí está la animadora infantil norteña número uno. Las caderas, que no te tiembla el celular. O ella te está reclamando. Piensa que es otra vieja. ¿Con quién lo estás engañando? Celosa, 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 celosa. Y no le importa el que dirán. Te reclama donde sea. Piensa que es una morrita. Piensa que vas a ligarte una morrita bien buena. Que no se entere tu vieja que saludaste a una amiga. Porque aunque andes en la calle, un fregazo si te arrima. Celosa, 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 celosa. Mujeres tan celosas, por todo se pelean. Reclaman y te gritan y hasta a veces patalean. Ya dejes mis amigos, pues ya no quiero quejas. A ver, ¿en dónde andabas? ¿A dónde fuiste? ¿Quién es ella? ¿Quién te habló? ¿Por qué tan tarde y no avisaste? Y aún así lo digo yo. Celosas pero chulas ellas. Y para qué sufres, mamita, si el que es canijo es canijo. Ya todos en el jale, de mí se viven burlando. Porque siempre viene mi vieja, a ver si estoy trabajando. Ahora comprendo que celosas por todo se pelean. Reclaman y te gritan y hasta a veces patalean. Ya dejes mis amigos, pues ya no quiero quejas. A ver, ¿en dónde andabas? ¿A dónde fuiste? ¿Quién es ella? ¿Quién te habló? ¿Por qué tan tarde y no avisaste? Y aún así lo digo yo. Celosas pero chulas ellas. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella quiere lento. Llega Laura. Échenlo taco. Laura no está. Lento, lento. Laura. Está aquí. Perriano está al piso. Perriano está al piso. Y ahora señoras y señores, Karina Rodríguez. Los bailan así. Suavecito para abajo. Chucho, suelta ese trapo. Para abajo. Suavecito para arriba. Para arriba. Para arriba. Para arriba. Te estás quedando, listo, filo. Te estás quedando, listo. No me vas a robar el piso. Y vienen montando caballo. El paso de Anita. Mejorado, mejorado. Súper mejorado. Mejorado. Y ahora señoras y... ¡Ay no! ¡Ay no! Llega, llega, llega. ¡Nazia Julia! ¡No me vas a robar! ¡No me vas a robar! ¡No me vas a robar! Sin abrazos, solo cantazos. ¡No me vas a robar! En el asiento, el carro. Bien flexible. De uno al espadar. ¡Ay yo voy perreo con un polo! ¡No me vas a robar! ¡No me vas a robar! Y ahora Ernestina del Mar. ¡No me vas a robar! ¡Cántale Cari! ¡Andale! ¡No me vas a robar! ¡Ya! ¡Ya! ¡Carina! ¡Cántale! ¡Dale mami! ¿Cuál de ellas se irá a Guadalajara? Usted lo elige. ¿Quiere hacer ese paso en Guadalajara? ¡Ey! ¡No lo tiren todavía! ¡Espacenadita! ¡Saquen las torundas! Ahí en el 080. ¡A que pasque! ¡Listo! ¡Listo ya! Es el turno ahora del aula. ¡Laura González! Y así me ha echado una maroma. ¡Echate la canadita! ¡Gracias por los besos! ¡Échate la maroma! ¡Va a echar la maroma! ¡A ver! ¡Ale va a la maroma! 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 ¡Va a ver! ¡No fui! ¡Ay! ¡Ay! ¡Párate arriba! ¡Ay, no era para ti! ¡Argotina matona! ¡Se clavó el aparato! ¡Se lo encajó a todo! ¡No! ¡A ver! ¡Ya ahora sí! ¡Me dicen bombón! ¡Así me dicen bombón! ¡Mi cinturita! ¡Total parece que a todos aquí! ¡No hay canción! ¡A chiquitos! ¡Total parece que a todos aquí! ¡Si te pones una palda cortita! ¡Tú me dices tú! ¡Tiempo! ¡Maroma! ¡Maroma! ¡Ese sapo se va a convertir en príncipe! ¡Maroma! ¡Ahí va la maroma! ¡No lo puedo, señor Chavo! Chavis, quiero decir algo rápidamente. Adelante. Yo quiero ceder mi lugar para ir a... ¡A ver! ¡Ahí va Karina! ¡Ándale Lucho! ¡La va a cargar Lucho! ¡Y ahora sí! ¡Esto! ¡Una senta línea, por favor! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Ya Lucho! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya Lucho! ¡Ya Lucho! ¡Por favor ya! ¡Qué barro Lucho! Te voy a colgar más para empezar. ¡Ven Lucho! ¡Lucho! ¡No! ¡Para que juntes agua! ¡Lucho! ¿A qué hora te podemos... ¡Milis cumple Gabrielito! ¡Milis cumple Gabrielito! ¡Milis cumple Gabrielito! ¡Suscríbete al canal!